Anoche tuve un sueño, pero nunca duermí Se sintió tan real, juro que te vi Y ahí yo te pedí un beso más, quédate aquí Anoche tuve un sueño, pero nunca duermí Tengo tantas cosas que contarte Te diré, cuando nos volvamos a encontrarte Digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso tiro este llanto Porque sé que te perdí Me ahogo, me duele, me mata la depre Tu eres la que puede hacerme sentir Ni vicios, ni drogas Tengo el alma rota No hay otra persona que me haga feliz Pero no se puede porque ya no estás Te fuiste pa' siempre y nunca vendrás Me lleve la muerte Me lleve la muerte si llego a encontrarte Llevo a encontrar Tengo tantas cosas que contarte Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso tiro este llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí